Los experimentos con sífilis en Guatemala Tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948 dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Fueron experimentos con seres humanos en los cuales médicos, generalmente estadounidenses, infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas a ciudadanos guatemaltecos, entre ellos soldados, reos, pacientes psiquiátricos, prostitutas e incluso niños huérfanos con sífilis y otras enfermedades venéreas como la gonorrea, para comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos como la penicilina y otros tratamientos. El gobierno norteamericano ya había realizado y todavía llevaba a cabo uno de los más crueles experimentos de la historia en población afrodescendiente, el experimento Tuskegee, en su propio suelo, el cual constaba de supuestas campañas de vacunación contra una enfermedad inexistente llamada mala sangre. Se engañó a esta pobre y vulnerable población, en lugar de curarles una enfermedad, les transmitieron una verdadera. Al salir a la luz pública estos experimentos y ser catalogados de inhumanos, fueron trasladados hasta Centroamérica, donde el escrutinio público del pueblo norteamericano no llegaba, y donde los gobernantes norteamericanos consideraban a estos pueblos como sin derechos, donde podían ir a hacer lo que les daba la gana. Los experimentos los impulsó en su totalidad la Secretaría de Salud Pública del gobierno federal estadounidense, bajo la administración del demócrata Harry S. Truman, por medio del médico John Charles Cutler, quien también participó en otra experimentación con seres humanos en Alabama, Estados Unidos, como antes mencionado, el experimento Tuskegee. Se calcula que más de 1.500 personas fueron infectadas. Al día de hoy, todavía quedan sobrevivientes de los experimentos, pero lo peor de todo es que la sífilis y la gonorrea se han multiplicado en las nuevas generaciones, quienes la llevan en la sangre y la siguen transmitiendo cada vez a más personas. La profesora de Historia Médica Susan Reverby, del Wesley College, descubrió los archivos del difunto Dr. John Cutler. Los resultados de la investigación aparentemente nunca fueron publicados. Al parecer, la investigación fue financiada con una beca de los Institutos Nacionales de Salud a la Oficina Sanitaria Panamericana, hoy conocida como la Organización Panamericana de la Salud. No se hallaron en los documentos pruebas de que los afectados tenían conciencia de las consecuencias y de hecho, muchas personas fueron engañadas sobre lo que se les estaba haciendo, según los datos de los archivos. El gobierno guatemalteco de la época otorgó permiso para realizar la investigación, como también consta en los documentos. No ha sido comprobado si la presidencia de la República de Guatemala consintió los hechos. Durante los experimentos, se utilizaron preferentemente a prostitutas enfermas de gonorrea o sífilis para contagiar a individuos privados de libertad, soldados o pacientes de instituciones psiquiátricas. Al comprobarse que eran muy pocos los hombres que se habían contagiado, se pasó a la inoculación directa, inyectando la bacteria de la sífilis en el pene, el brazo o la espalda de las víctimas. Cutler, por tanto, expresó que para la realización del experimento sin impedimentos, se debía mantener reserva. Esto hace deducir, sobre todo por la sugerencia de discreción entre las autoridades locales, que el gobierno de Guatemala no conocía completamente las interioridades de la situación. Hay testimonios y pruebas de que también niños huérfanos alojados en el hogar Rafael Ayao de la ciudad de Guatemala fueron contagiados. Se estudiaba el desarrollo de las enfermedades venerias en periodos prolongados de tiempo sin ofrecer tratamiento alguno a los infectados para analizar el desarrollo de la enfermedad. No hay datos precisos sobre las identidades de las víctimas, ni, lo más importante, un cuadro clínico completo de estas, aunque sí algunas referencias personales de los pacientes y alusiones médicas que permiten determinar que hubo al menos una persona fallecida por un ataque epiléptico durante las experimentaciones. En octubre del 2010, el gobierno de los Estados Unidos reconoció los sucesos que consideró abominables y gravísimos y se disculpó públicamente por estos, con una inusual excusa presentada por la Secretaría de Estado al pueblo guatemalteco, junto con el reconocimiento de culpabilidad de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Sostuvo comunicación telefónica con el presidente guatemalteco Álvaro Colón expresando su profundo pesar por lo sucedido y pidiendo perdón. En Guatemala, la opinión pública ha considerado los hechos como un crimen a la humanidad y con justa razón se desconoce el número sobreviviente de víctimas que podría haber en la actualidad. Un médico guatemalteco reconoció los eventos, así como una mujer anciana que siendo menor de edad fue contagiada en un orfanato ha rendido declaraciones públicamente. Marta Pérez Ruiz fue contagiada por su esposo, una de sus hijas nació prácticamente sin cerebro y murió al nacer, otra nació con sífilis y un profundo retraso mental. No tengo la menor duda que experimentos con todo tipo de enfermedades, bacterias y virus han sido realizados en todas partes del mundo en donde las poblaciones más pobres, vulnerables y susceptibles se les promete una cura, pero lo que en verdad se les está dando es una horrible sentencia de muerte. Si te gustó el video, ayúdame con un like, suscríbete y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.